¡Sagitario! El Arcángel que te acompaña esta semana es el Arcángel Metatron. Y esa es la carta del loco. Te está hablando de que esta es una semana para dar un gran salto de fe, Sagitario. Te está hablando de que tienes que creer en ti y que viene un nuevo comienzo para tu vida. Viene como ese momento de empezar, de arrancar nuevamente. Me colocan en la mente, ¿sabes? Cuando uno está tratando de encender el auto y el carro está y no enciende y de repente y despegas. Mira, esa es la referencia que me están dando en estos instantes para ti. Y te están diciendo en estos momentos de que tienes que hacer durante esta semana algo que te va a traer felicidad, que ilumine tu alma de alegría y de felicidad. Te saluda a J. Tarot y es un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Gracias por todo su apoyo y todo su amor. Ahora en esta lectura vamos a ver también las energías que vas a tener, que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas estar pendiente de las energías que vienen para ti. Gracias. A ver, en tu mente, Sagitario, en tu corazón y el reto o la dificultad de la semana que por supuesto vas a poder superar. En la mente tienes la energía de la amigabilidad. Esto te está hablando entonces de que vas a estar viendo las cosas desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva positiva. También podría estarte indicando de que Sagitario tienes o una nueva amiga o un nuevo amigo que va a estarse manifestando en tu vida o reencuentros con amistades. Podría ser también que estás en la mente de un amigo o de una amiga o tú tienes en la mente a una persona que tal vez hace mucho tiempo no veías. Y mira, me están indicando de que esa persona que tal vez aprecias, valoras y quieres muchísimo, pero que tenías tiempo que no veías o que se comunicaba contigo, durante esta semana te va a dejar una llamada, te va a mandar algún pequeño detallito que te va a decir, que te va a recordar como esta amistad tan hermosa que tenían. Y podría de alguna manera u otra estarse reactivando esta amistad. Para algunos de ustedes ese es el mensaje, para otros esa energía de ver las cosas con mucho más calma, con mucha más amigabilidad, de tomarte las cosas como que súper relax, así como que bien estoica, bien estoico, que todo te vale, pero de una manera positiva. En tu corazón, sentimientos, emociones, lo que te apasiona. Esta semana tienes la carta de El Rebelde. Me está indicando de que esta va a ser una semana en la que tú no te vas a poder contener con ataduras, con amarres, en donde tú vas a decir lo primero que te venga en el corazón, porque son sentimientos y son emociones. Entonces, con esto también sí hay que tener cierta delicadeza, porque hay que ver que no hay que actuar por impulso, ni decir lo primero que se viene al corazón, porque esto podría decir entonces de que tu corazón va a sentirse bastante rebelde. Pero eso también podría ir por la línea de que vas a romper cadenas, vas a romper ataduras, vas a romper parámetros, zonas de confort, en la cual tú vas a empezar a hacer ahora lo que tu corazón verdaderamente le apasiona. Cosas que verdaderamente tú has dicho, sabes que yo siempre he querido intentar esto y no me he atrevido. Lo voy a hacer esta semana. Y eso va muy de la mano con la energía de la carta del arcángel Metatron. Esa energía de hacer lo que tu corazón le dé alegría, lo que le dé alegría a tu alma, de intentar nuevas cosas, de dar un salto de fe. Todo eso va de la mano con esta energía del rebelarte, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas tal vez que alguien en algún momento te dijo que no eran bien aceptadas o que tú tal vez pensabas, y esto por supuesto sin hacerle daño a nadie, ¿no? Y que tú pensabas como que, ay, no, no puedo hacer esto porque eso está nada más guardado para ciertas situaciones, ciertas personas, y yo no encajo allí. Nada de eso. Ahora lo vas a hacer, lo vas a intentar. Rompes estereotipos, rompes paradigmas. Escucho eso para ti. El reto de la semana, tienes la carta de la culpa. Con todo esto que vas a estar rompiendo estos estereotipos, rompiendo estos paradigmas, podría llegar a sentir alguna energía de culpabilidad. Y para ti, esta semana, entonces, tu reto, tu mayor dificultad va a ser no sentirte culpable. No sentirte culpable por escogerte a ti. ¡Oh! Mira esto. No sentirte culpable por hacer cosas que te den felicidad a ti. Lo que indica que de alguna manera u otra esas cadenas podrían ser personas en tu vida que de alguna manera u otra te estaban frenando y te estaban limitando. Y esta semana tú dices, ¿sabes qué? En hacerle daño a nadie, yo voy a hacer lo que a mí me dé felicidad, yo voy a hacer lo que a mí me dé tranquilidad, yo voy a hacer esto. Para algunos de ustedes, sí me marca una energía en donde podrías estar tomando una decisión de alejarte de alguien tipo un familiar. Para algunos marca así. Y eso podría representarte cierta culpabilidad. Pero ese es el reto que tienes que superar. No sentirte culpable por escogerte a ti. ¡Uff! ¡Qué mensajazo! Me mantienes al tanto de los comentarios, de cómo resuena eso contigo. Y si quieres estar al tanto de qué es lo que está pasando en mi canal, qué es lo que viene, qué es lo que voy a publicar, o quieres también pedir algún tipo de lectura en particular, conecta conmigo en mis redes sociales, arrobajotatarot7, el Instagram. Yo lo utilizo más que todo como para dar anuncios de qué es lo que viene, qué es lo que estoy haciendo, si estoy o no estoy, si ya estoy atendiendo o no estoy atendiendo. Así es que conecta conmigo si quieres estar al tanto de lo que está pasando con mi canal cuando no estoy publicando o cuando voy a publicar. Arrobajotatarot7, principalmente en Instagram. Igualmente estoy en todas las otras redes sociales si te funciona. Gracias. Vamos a ver qué viene para ti en el trabajo, si estás buscando trabajo, en el dinero y en el amor. ¿Listos? Bien. Si estás trabajando, tienes un negocio propio. ¿Eres independiente? No. Tienes la carta del loco de nuevo. Qué locura. No lo puedo creer. Tienes dos veces la carta del loco. Aquí y acá. Esto te está hablando de nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Entonces, si esto es en el trabajo que tienes actualmente, podría estar hablando de que te vas para otro lugar. Esto podría representar dentro de la misma empresa o podría estar hablando acerca de que tú dices, ¿sabes qué? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me voy. Siempre les digo que cuando vayan a hacer estos movimientos, siempre tenemos que planificar, ¿no? Si ya tú sabes que en el trabajo que estás, no estás siendo feliz, estás estancada, estás estancado, entonces empieza a aplicar a otros trabajos y una vez que te salgan esos, pues te vas de este trabajo para el nuevo. Si puedes darte el lujo de irte de ese trabajo para tu casa porque tienes un dinerito ahorrado, pues qué bueno, ¿no? Si puedes hacerlo de esa manera. Pero generalmente siempre ten tu backup, ¿sabes? Siempre ten tu respaldo. Te vas de ahí para un nuevo lugar. Tienes, si acaso, un par de días ahí libres y empiezas el nuevo trabajo, ¿no? No muchas personas podemos darnos el lujo de irnos a la casa a sentar un rato. Pero si tú puedes hacerlo, felicidades totales, de verdad, de corazón. Qué bueno que puedas hacerlo de esa manera. Pero siempre hay que moverse con planificación y no por impulso. No decir, es que me voy mañana. ¿Y para dónde? No sé, pero me voy, ¿sabes? Ya, si estás en un punto en el que tú dices, pues no aguanto más, no me importa, cada quien lo tiene que adaptar a su situación. Déjame ver este nuevo comienzo. ¿Qué es? Si nos quieren dar más información. Este nuevo comienzo, ¿para qué es? Es algo que tú has estado tratando de obtener desde hace mucho tiempo, pero estabas bloqueado. Mira, para algunos incluso este podría ser que te vas a estudiar algo. Tal vez te vas a otro país a estudiar algo, mira. O puede ser que estabas esperando que te saliera una beca, que te saliera algún tipo de nombramiento. Estabas trabajando en una empresa privada, estabas esperando un nombramiento en una organización no gubernamental internacional, ONU, Naciones Unidas, tipo de estas, Cruz Roja, o estabas esperando que te saliera una posición en el gobierno, porque por X o Y razón, tal vez doctores, abogados, jueces, como tú lo conectas contigo. Entonces me sale de que este nuevo comienzo viene porque era una posición que tú hace mucho tiempo querías, que deseabas trabajar en ese lugar en particular, o querías estudiar algo en particular, pero te rechazaban o no se te daba. Y ahora sí se te va a dar. Y por eso es que tienes este nuevo comienzo. Y el resultado va a ser que vas a enfrentar tus miedos. Esto incluso tal vez estaba bloqueado porque usted tenía ciertos temores o tenía ciertas inseguridades de ¡Ay! Lo hago, no lo hago, tomo la decisión, no la tomo. Vas a estar enfrentado a tus miedos. Y eso entonces te va a brindar. Y tal vez por eso sientas la culpabilidad. ¡Uy! Estoy dejando un trabajo en donde tengo 20 años, 30 años, 40 años, a empezar de nuevo, a estudiar de nuevo. ¡Ahhh! Recuerda, escuchar tu corazón. Tal vez hay personas a tu alrededor diciéndote ¡No! ¿Pero por qué vas a hacer eso? Escucha tu corazón. Porque esta vida es tuya. O sea, cada quien tiene su vida y cada quien tiene que vivirla como quiera vivirla, siempre que no le hagas daño a nadie. Eso siempre es lo que te voy a decir. Entonces, si tienes que escoger entre hacer feliz a otros y hacerte feliz a ti, hazte feliz a ti primero. En la medida que te hagas feliz a ti y tú estés bien, puedes hacer feliz a otros. Pero si pones a otros por encima de ti, ¿eso te va a dar felicidad? Sí, sí. Bueno, qué bueno. Pero en algún momento puedes generar cierto desgaste o cierto resentimiento. Entonces, hay que encontrar el balance en todo. Esa es la clave. El balance. ¿Pero se ve muy bien? Me cuentas, ¿ah? Déjamelo saber todo en los comentarios. Si estás buscando trabajo que viene para ti, tienes la carta del 6 de oros. Si estuvieses en una consulta privada conmigo, que ya estoy atendiendo, por cierto, en mi cuenta, jtarot7.com es mi página web. jtarot7.com es la única manera como puedes obtener una consulta privada conmigo. Ahí te salen las diferentes consultas que ofrezco y sus precios. Con esta energía te diría, sí, si te viene un trabajo, lo único que me da como un poquito de ruido es que como yo te lo estoy percibiendo, como yo lo canalizo, este trabajo parece que al comienzo no te va a estar pagando lo que tú deseas. Entonces, te va a llegar una oferta de trabajo que al principio tal vez no te quieren hablar de cuánto van a pagar o que tal vez el salario no va a ser lo que tú estás esperando. Pero déjame ver un poco más de ese trabajo. Tiene la carta de la emperatriz. Es un trabajo que te va a garantizar futuro, estabilidad, futuro crecimiento. O sea, tú llegas a ese lugar, empiezas ganando algo que tú no quieres ganar, pero que a la larga vas a poder ascender, crecer, obtener grandes oportunidades. O sea, puedes hacer una carrera en esa empresa. Y tal vez al inicio algunos de ustedes van a decir, no, yo no me voy a meter ahí. Y tal vez las personas te digan, no, ¿por qué te vas a meter ahí? Si te van a pagar tan poquito, tú que tienes tantos estudios, tú que mereces más, por supuesto que mereces más, por supuesto que sí. Pero en estos instantes me están indicando de que te va a aparecer esta oportunidad en cual a los años, y todo depende de ti. Yo conozco personas que han entrado a trabajar y a los seis meses ya tienen un ascenso. Al año ya tienen dos mejores posiciones. Tú también vas a hacerlo. Porque esto me está indicando que te va a ayudar entonces a encontrar balance. Esto podría requerir también de que tengas que viajar, moverte, cambiar de un lugar hacia otro. Al inicio esto sí podría generarte cierto nivel de inestabilidad con esta energía del cinco de oros, pero que a la larga el resultado va a ser favorable para ti. ¿Ves? Sales de esa energía de escasez, sales de esa energía de dificultad, sales de esa energía tal vez incluso de sentirte que no perteneces a un lugar o que no tienes donde estar. Porque con esta energía sí me marca de que de alguna manera u otra este trabajo va a requerir mucho movimiento y podría generarte cierta inestabilidad tal vez en el hogar. y eso sería como uno de los contras. Y mira, tiene la carta de los enamorados. Al final cada quien tiene, cada quien está creado o creada para diferentes situaciones y diferentes lugares o trabajos y marca que esto lo que podría ser inestable para otros para ti va a ser diferente y te va a encantar. Así que atentos con esta oportunidad. En las finanzas tienes la carta del 8 de espadas. Esto te habla de que estás atado o atada de manos en el aspecto financiero. Me marca que de alguna manera u otra estás dependiendo de algo o de alguien económicamente. Tal vez del trabajo que tienes, tal vez ese es el temor de dejarlo o no dejarlo y al final siempre el mejor consejo que te puedo dar es escucha tu intuición. Si tu intuición o algo en ti te dice sabes que yo quisiera revelarme quisiera dejar todo esto pero tengo 30 años trabajando aquí no lo voy a tirar por la borda me quedo en mi trabajo. Entonces quédese en su trabajo. Muy bien. A seguir echando hacia adelante a seguir mirando hacia un mejor futuro en tu trabajo a seguir buscando la manera de crecer a seguir buscando una manera de cada vez ser mejor en el trabajo que te quedaste. Entonces siempre te voy a aconsejar y te voy a recomendar haz lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Si te llega esa oportunidad y tú dices muy bien pero la voy a dejar pasar yo me quiero quedar aquí entonces te quedas pero te quedas en grande te quedas bien sin remordimiento sin ningún tipo de estas energías te quedas dando lo mejor porque si me marca de que hay algún tipo de atadura o dependencia o codependencia en el aspecto financiero para algunos de ustedes tipo así como que mira esta reina de copas tipo así como que hay alguien que tiene cierto control financiero sobre ti alguna persona que tal vez que está pagando cierto dinero tal vez usted es padre madre abuelos abuela abuelo y usted está pagándole los estudios a algún ser querido ese ser querido depende de usted o tal vez se lo están pagando a usted y hay cierta energía así como de que pues si dejo esto dejo estos estudios ya no voy a seguir recibiendo este dinero que me está dando esta persona hay una energía con eso también podré aplicar así tipo como que tienes una beca para estudiar una cosa por ejemplo tienes una beca para estudiar medicina si te vas de la carrera medicina la beca la pierdes o sea porque era para medicina no es para otra cosa entonces ahí está esa energía como de que hacer haz lo que tu corazón te indica que es lo correcto si tu corazón te dice sabes que yo voy a terminar mi carrera ya después yo veo si ejerzo o no ejerzo y después me meto a estudiar otra cosa porque quiero aprovechar la beca muy bien nada está escrito en piedra ustedes están en control de las decisiones de su vida y usted tiene que vivir su vida porque no puede otra persona no la puede vivir por usted porque entonces va a haber ese tipo de resentimiento ¿cuál va a ser el resultado en el aspecto de las finanzas? dos de oros va a llegar dinero a tus manos y de la manera como yo veo el mensaje es que la situación financiera para ti va a cambiar en un futuro en el cual vas a tener las manos llenas de dinero que no vas a saber qué hacer con ellos o sea así vas a estar a la larga como mira todo lo que te estamos hablando todo esto no te puede pasar en una semana aunque si hay personas que me escriben y me dicen Jotarot me pasó todo en una semana y yo venía con eso muy bien hay otros que puede tomarle un poquito más de tiempo en el aspecto del amor tienes la carta del nueve de espadas y fíjate te estoy hablando de que hay alguien que tal vez tú estás manteniendo o te está manteniendo a ti tipo padres con sus hijos que está muy bien está perfecto y fíjate que justo en el amor tienes esta energía de nueve de espadas que lo primero que me vino a la mente es que no se quiere decepcionar a alguien se está pensando se está actuando en base a la energía o la línea de que si yo tomo esta decisión voy a estar decepcionando a otra persona si ese es el caso el consejo que te puedo dar en estos instantes que lo que analizo de parte de Dios para ti es acércate a esa persona que tú sientes que podrías decepcionar y conversa con la persona y dile ¿sabes qué? padre, madre, abuela, abuelo tío, tía madrina, padrino hijo, hija está pasándome esto y estoy sintiendo esto ¿qué opinas? ¿qué tú sientes? siento que te voy a decepcionar si hago esto pero ya esto no funciona ¿sabes? siéntate a tener esa conversación porque me marca de que aquí hay cierto temor de desilusionar o decepcionar a alguien y con la carta del caballero de copas me marca una energía de que te va a estar llegando una oportunidad te va a estar llegando una ayuda con esa carta esto es algo que va a estar llegando a ti y tienes la carta del 2 de bastos esto también podría aplicar así ¿sabes? un hijo que vive es un ejemplo un hijo que vive con su padre o su madre que le sale una oportunidad de irse a estudiar al extranjero o trabajar en el extranjero no quiere tomarlas porque no quiere abandonar a su padre o a su madre está esa energía ¿cómo lo vas a manejar? ¿qué es lo correcto? ¿qué hacer? eso solamente lo puede decidir usted haga lo que su corazón le indica si su corazón le dice no, también yo me quedo no voy a hacerlo pero conversalo con la persona y tal vez no tenga que ser preferente tal vez te vas una semana regresas un mes ¿sabes? puede ser hay que ver cómo aplica para cada uno de ustedes recuerda suscribirte seguirme para más para que cuando estoy publicando nuevos videos puedas recibirlos o sígueme depende en qué red social estás viendo en qué plataforma estás viendo este video día importante para ti esta semana el día miércoles los números divinos para ti que pueden ser también números de la suerte tenemos el 63 o el 36 y tenemos también el 10 el 301 o el 11 algunas personas me escriben y me dicen J. Tarot esa es mi fecha si es así vuelve a escuchar esta lectura en otro momento con más calma y vas a ver que escuchas mensajes y ves cartas tal vez que la primera vez no las vistes el espíritu animal que decreto se manifieste que va a ser una locura que se manifieste en tu vida si lo ves tómalo una foto mándamela a Instagram wow está raro es el wombat este es un animalito de Australia pero que se te manifieste decreto que se te manifieste o que alguien te mencione alguna curiosidad de este animalito el número divino que te da es el 68 o el 86 y este animalito te indica que está en casas be at home siéntete en casa siéntete en tu hogar te habla de que te vas a llegar a sentir en el hogar de que hagas el lugar en el cual te encuentras en estos instantes tu hogar también recibo el mensaje de que tu familia siempre va a ser tu familia quienes verdaderamente te aprecian y te aman incluso hay familiares que no son conectados a nosotros biológicamente que son más familia que la familia así que lo que usted domine familia para usted me indican con esta carta de que siempre va a estar para ti ya me tienes al tanto de como sean las cosas te mando un fuerte abrazo y te decreto luz progreso y abundancia infinita muah